La empresa ASEO Internacional rindió un homenaje a dirigentes comunales, medios de comunicación, organizaciones del municipio, administración municipal y policía nacional, esto por un trabajo comunitario en beneficio común. Sí, la verdad, pues hay que rescatar y hacerle un reconocimiento especial a quienes trabajan en su comuna, es un trabajo que muchas veces no se ven, es poco reconocido, pero la verdad el trabajo que ellos hacen es muy importante, es una labor súper bonita que debe tener un reconocimiento especial y por eso ASEO Internacional le hace una mención honorífica a estos líderes que trabajan por el municipio y en el tema del medio ambiente. Era justo que resaltaran esa gran labor, la cual se realiza a Noris Causa. Pues sabemos que muchas veces de este trabajo no es reconocido en el municipio o en otros municipios del país, ASEO Internacional quiere hacer este reconocimiento, es primero para que sea notorio el trabajo de ellos, porque la verdad que se hacen muchísimas cosas, pero la comunidad pasa desapercibida estos logros que obtienen los líderes comunales, es por eso que estamos haciendo este reconocimiento. La alcaldía juega un papel muy importante en la preservación del medio ambiente. Sí, eso es una labor muy especial, lo agradezco a ASEO Internacional esta labor que está haciendo con todas las comunidades del municipio, con todos los líderes comunales de los barrios y especialmente la vinculación que está haciendo a toda la población del municipio. Lo mismo con los medios de comunicación que nos ayuden a concientizar y a transmitir por sus medios de comunicación el tema del comparendo ambiental. Gracias. Gracias. Gracias.